Estoy esperando a alguien que llegue, que ya llegó, que tiene que bajar del colectivo, que ya bajó y que está ahí esperándome, nuestro amigo Emi, para pescar. Hoy nos vamos a pescar. Nos vamos a pescar, así que... Querido, ¿qué haces? Eh, mi querido, ya lo vieron en el video anterior, no pescó, pero bueno, estuvo. Vamos a irnos a pescar, agarrá la caña, boludo. Sí. Que si vas a dejar la caña ahí, no vas a poder pescar. Yo voy a poner esto por acá. Ahí, a la mierda, porque ahí está. Por arriba de la mierda, llévala. Llévala por arriba de la mierda, por arriba de la mierda. Más para el otro lado. No, ese es el volante. Ahí va. ¿Qué lleva acá adentro? Acá. ¿La carrera de nada mágica? Sí. ¿O no? Diga. Vamos a ponerlo ahí. Ahí va. Listo, vamos a ponerlo más para allá. Ahí va. Y ahí va. Y nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Para allá. Chapad-ma-lal. Vamos a hacer unos intentos. Lo vamos a llevar a Emi a nuestro pocito de la escollera. Que no lo conoce. Va a ser tu primera vez. Mi primera vez. Nos vemos en un segundito en Chapad-malal, gente. Llegamos a Chapad-malal. Pero hay un poquito de viento. No pasa nada. Vamos a ver. Ahí hay un muchacho ahí abajo. No sé quién será. Está... Oh, papá. Qué baja que está la marea. Qué baja que está la marea. Vamos a hacer unos intentos. Vamos a pescar un rato. Ahí abajo. Y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Seguramente algo vamos a pescar. Nunca nos vamos a bater. Pero lo que sí la marea está súper baja. Pero súper baja. Casi llega a la punta de la escollera. Bueno. Vamos a armar y vamos a tirar rápido. A ver qué onda esto. Parece... Yo creo que es la primera vez que veo esta escollera tan... Pero tan baja que estoy caminando. Y ahí está la punta. Y ahí está Emi. Sacando... ¿Qué está sacando de mí? Uy, que me caigo. Ahí está. Ahí va. Nylon. Nylon, bueno. Hay que... Yo también saqué un montón de nylon acá. Hay que cuidar el medio ambiente. Y ya que estamos tan abajo. Sacamos todo. Todo lo que... Guarda, 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 guarda. Abanza la ola. Guarda, guarda, guarda. Guarda que esta te rompe arriba. Emi. Bueno, un rotor. Guarda. Un rotorcito. Está tan abajo la marea. Pero tan abajo, mirá. Vamos por acá. Ahí está la punta de la escollera. De tan baja que está, podemos caminar por la escollera. Así que... Estamos acá. Pescando. Bueno, mi caña está acá. Y la de mi está allá. Así que si sale algo, gente. Se lo vamos a mostrar en este video. Y mientras... Seguimos buscando plomitos y líneas. Y cositas olvidadas. Bueno, no lo pude filmar. No lo pude filmar porque pensé que no era. La verdad, no era. Pero agarré un gatucito. Pero agarré un gatucito. Y lo vamos a devolver porque este es chiquitito. Y aparte lo agarré de la boca. Así que no pasa nada. Lo voy a devolver acá. Vamos a bajar por las piedras. Ahí está. Y lo vamos a devolver. Lindo gatucito. Chiquito, chiquito. Vamos a dejarlo para acá. Así se va. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Al agua, Micho. Ahí va. Bueno, para la piedra se fue. A ver. Ahí se quedó ahí. Ahí está. Ahí lo va a sacar ahora. Para qué lo vamos a sacar. Ahí está. Ahí está. Ahí se va. Ya está. Porque si no, se iba a quedar ahí. Muy bien. Un pescadito. La verdad, chicos, no sé qué mierda es lo que traigo. Pero algo debo traer porque... Pesado, pesado viene. Sí. No sé qué. Recién. A ver. Recién acabo de tirar. Mirá, 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 mirá. ¿Enojó? No sé si se enojó o se enganchó. Pero si no, bajo a la playa y lo saco por allá. Voy a hacer eso. Voy a bajar a la playa. Vamos, vamos, vamos. Vamos para la playa. Es que no sé qué traigo. No sé qué es lo que traigo. Encima está la marea baja. Y se engancha. No sé qué es. No sé qué es lo que traigo. Pero algo, 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 algo... Sí, no sé qué es. A ver si lo... ¿Ves que está ahí adelante? Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Sí. No sé qué debe ser. Pero a ver, ¿cuánto tiré? ¿Nada? No. ¿Dos minutos? Menos. Ahí viene, ahí viene. Algo viene. Mirá. Una raya, mirá. Mirá qué pedazo de raya. Mirá. Mirá, 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 mirá. Así. Mirá qué pedazo de raya. Mirá, 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 mirá. 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 Qué pedazo de raya. Che, pero ¿cuál? No. 32 segundos y medio tiré. Pico. Una locura. Ya el segundo pescado. ¿Para qué lo voy a...? Ah, se lo tragó. Bueno, vamos a tratar de sacárselo y ahí la devolvemos. 2-0. Pero boludo, dos tiros, dos pescados. Es una locura. Pero ni tiré. O sea, eh... La carnada mágica. Esa carnada mágica. La carnada mágica que no... A ver, muchachos, no hay carnada mágica. Langostino fresco, pejerrey. Esa es mi carnada mágica. Ahí está. Ah, qué bueno, mirá. Excelente. Ahí lo vamos a tirar. Espectacular. La raya, a comparación del chucho, no tiene esa pedazo de púa que tiene el chucho. La raya tiene una pequeña espolita acá adelante. Te puede lastimar, pero no es como el chucho. Vamos a devolverlo. Allá va, allá va, allá va. Mirá. Mirá cómo aletea. Aletea, a mi negro. Che, pero nada, no. Me sorprende, boludo. Me sorprende porque... Me sorprende porque, nada. ¿Cuánto estaba la caña en el agua? Nada. Ni cinco minutos. No, nada. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay que aprovechar esto. Me pone contento que... Que a pesar del viento, esté saliendo pescadito. La verdad que sí. Dos tiros. Voy a acomodar la carnada y voy a volver a tirar. Tremendo. 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 Gracias por ver el video.